Vamos a ponerle todo recubrimiento de equis formado por abiertos en la base tiene su recubrimiento quinto, entonces equis formado. Eso es lo que dice Alexander. Sorprendente, porque yo sé que la definición de compacto dice que si todo recubrimiento de abierto, o sea, todo recubrimiento en tau, tiene su recubrimiento quinto, entonces equis es compacto. Alexander dice, no pierde el tiempo, solo basta probar que los recubrimientos que están aquí tienen su recubrimiento quinto, y ese no pierde el tiempo, nos permite no perder el tiempo y demostrar rápido el icono, como vamos a ver antes en un momento. Demostraciones. ¿Lo habíamos hecho? Supongamos que equis no es compacto. Entonces, déjenme escribir, quiero ser bien pedagógico. No lo voy a volver a escribir. Supongamos que todo recubrimiento nudo, tiene su recubrimiento finito. Y que equis no es compacto. O sea, demostración por contradicción. Vamos entonces a llegar a una contradicción. Supongamos que a pesar de que se tenga equis no es compacto. No es compacto, se te refirmo. Existe un recubrimiento de abierto de equis sin subrecubrimiento finito. Eso es por definición. Eso significa que no sea compacto. Después decíamos... Después decíamos... Denotemos F, la familia. De todos los recubrimientos abiertos. O sea, de todos los recubrimientos formados por conjuntos centavos. De todos los recubrimientos, eso significa recubrimientos abiertos. De equis que no tienen subrecubrimientos finitos. Sin subrecubrimientos finitos. Esta familia verifica las propiedades del lema de Sor. Eso lo habíamos visto. Es decir, ¿cuáles son? Que toda cadena tiene elemento maximal. Esas son las propiedades del lema de Sor. Verifica las propiedades del lema de Sor. Entonces, F tiene elemento maximal. Tiene elemento maximal que lo denotábamos nunca. Un recubrimiento sin subrecubrimiento finito. Que es el más grande de todos los sin subrecubrimiento finito. Claramente, este conjunto son, evidente, son los abiertos que están aquí. Que son, que forman parte de la subbase. Los elementos en el recubrimiento que forman parte de la subbase. Claramente, esa familia es una familia de abiertos sin subrecubrimiento finito. Es una familia de abiertos sin subrecubrimiento. Sin subfamilia. Sin subfamilia. Sin subfamilia. No puedo decir sin subrecubrimiento. Porque esto no es subrecubrimiento. Sin subfamilia. Sin subfamilia. Finita. Que recubra. X. Esto, obviamente, no es un recubrimiento. No es un recubrimiento. Pero esto es mucho más chico que tú. Entonces, no tiene porqué ser recubrimiento. Más aún. No. 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 ya, eso puede ser vacío bueno, hay ningún ya que recubra ya, ahora, entonces entonces si él no tiene una subfamilia que recubra una subfamilia finita que recubra que recubra X, entonces no recubremos ya porque si piensen como son elementos de aquí si recubre X por hipótesis tiene una subfamilia por hipótesis tiene, tendría aquí no debería haber puesto NU a esto para que no se confundan con el NU de allá bueno pónganle pongámosle otro otro nombre Javier 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 Christian Víctor R R ya porque no tiene nada que ver con quiero ser súper pedagón no puede alguien salir hoy día sin haber entendido esto y dormir tranquilo pueden salir sin haberlo entendido pero no pueden dormir tranquilo eso ya entonces entonces la familia la familia de abiertos esa intersección NU obviamente su conjunto de X no es recubrida pues si fuera recubrimiento de X por hipótesis tendría un subrecubrimiento finito tendría una subfamilia finita que recubre X hasta aquí creo que es más o menos elemental teniendo cuidado de escribir bien diga no entiendo muy bien porque claramente es raro es una familia en en porque porque la intersección de esas dos cosas de X entonces esto es de lo que estoy diciendo es que esa intersección NU es un conjunto de X eso es lo que estoy diciendo ya nada más aquí son esta es una familia de conjunto esta es otra familia de conjunto la intersección de las dos familias de conjunto están obviamente aquí y aquí ya más dudas todas las dudas de cada uno le sirven a todos o a la mayoría ya no es recubrimiento de entonces si no es recubrimiento de nos tenemos que pillar una en X que no está recubriendo por eso no es recubrimiento la intersección por lo que se le da que es el elemento maximal es como el máximo que no tiene su reglamento de fin entonces lo que se le da la intersección es muy grande que es que no es el elemento de la intersección tanque por ahora no nosotros el máximo le hemos dado la todavía no pertenece a ese cualquiera para todo ese en esta familia para todo ese en esa familia eh consideremos ahora ahora pero no no es recubrimiento de o sea no es recubrimiento de o sea este A va a estar en algún elemento aquí no está en ninguno de pero en alguno de aquí tiene que estar porque no es recubrimiento consideremos ahora B en no cualquier A pertenece o no recordemos que no es recubrimiento A pertenece a B perdón ya que A pertenece a B ya ya como S es 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 su base ya este es un abierto este es un conjunto abierto es un conjunto abierto en el espacio X entonces como S es su base tienen tienen que existir un número finito por definición de base de conjuntos de la base tal que A pertenece a la intersección recuerden base es cuando todo abierto se escribe como unión de intersecciones finitas de elementos de la base entonces como eso debe existir deben existir S sub 1 hasta S sub n tal que A está en la intersección de los S sub n por definición de base si como en particular está en 1 en particular está en 1 usted dice o sea usted dice que n igual 1 ya si esa es la razón claro que este contenido de ver ya entonces como como ese sub no tengo no tengo porque lo que ese sub contiene nada y los abiertos de no no contiene nada los abiertos de no no contiene nada entonces esos S sub no están en 1 juntamos entre paréntesis pues pertenece a ese subito no 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 en no no Ahora vamos a decir Ahora vamos a usar La maximalidad de luz Como nu es maximal Dentro de Los Subrecubrimientos Que no tienen Subrecubrimiento finito Dentro de los subrecubrimientos En general que no tienen Subrecubrimiento finito Para todo Al mu le agrego ese subi Tiene su recubrimiento finito Porque es más grande Debe Debe tener Subrecubrimiento finito Esa nueva familia Más grande Y existirá Una subrecubrimiento finita O un Requecubrimiento Porque esto ya Requecubrimiento Es más grande No está en ningún conjunto de A. Es NUM. Es NUM tal que. Eso, más que se subir, recubre. Tal que. Es NUM. 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 Estamos tomando una, que no pertenezca a una S a la intersección. Si el S tuviera, el S tuviera una intersección, sería una S a la intersección. No te va a parecer. Es NUM. Es NUM. Igual a X. ¿Ya? Eso significa que recubre. 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 Esto para todos los Y. De 1 a N. Esto. Para el I de 1 a N. No. 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 todos esos cómplices, lo que implica que la intersección sobre Y de todos estos va a ser X, ¿no es cierto? K1 es X, nos implica que X es igual a la intersección de estos conjuntos. Pero lo lindo es que, por teoría de conjuntos, esto está incluido en... A ver, este es el conjunto elemental, en la unión de los A, voy a escribirlo allá porque se me acabó la pizarra, incluido... Dividido en la unión de los A, A perteneciente a la unión de los A, subí...